La DGT ha hecho balance sobre el número de accidentes de tráfico en 2022. El año pasado 1.145 personas murieron en las carreteras españolas. Es un 14% más que en el año 2021. El año 2022 ha finalizado con 1.145 fallecidos en las carreteras españolas, lo que supone un incremento del 14% respecto a las cifras de 2021, cuando fallecieron 1.004 personas. Con estas cifras evidentemente no podemos estar satisfechos. En siniestralidad vial nunca puede haber lugar para la celebración o la felicitación. La siniestralidad en carretera, como sabéis, nunca es buena, puesto que solo un muerto ya es demasiado. En cuanto a Navidad, el titular de Interior ha manifestado que han fallecido 51 personas, lo que supone tres muertos menos que en el año anterior. Destacamos en este caso, como ya lo he hecho en mi intervención, el accidente del autobús en Pontevedra el pasado 24 de diciembre, donde fallecieron siete personas. Durante toda su comparecencia, el ministro ha comparado los datos de 2022 con los de 2019, primer año pre-pandemia sin restricciones a la movilidad. Así ha destacado que las cifras de 2022 representan 44 fallecidos más, lo que supone un 4% más que en 2019.